Bueno, primero que nada, buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá, de corazón les digo que, bueno, fácilmente podrían estar en otro lado, digamos, y se están dando el tiempo de aprender, digamos. Yo aquí estoy más que nada por dos razones. Una, bueno, me encanta el conocimiento, bueno, van a ver, tengo mi especialidad, he hecho un millón de diplomados, pero aprender sin poder compartir lo que uno aprende, bueno, no tiene sentido, ¿no es cierto? Así que agradezco aquí a Narma, como dice su eslogan, tu nueva farma, por la oportunidad de poder estar presentándole esta presentación el día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Undurraga, yo soy médico internista, como les comenté, he hecho diplomado en paciente crítico, en obesidad, en ética, en docencia, bueno, en varias cosas, pero los últimos dos años, aparte de la medicina interna, que es lo que me apasiona, me he estado dedicando a la endocanabinología, quiere decir esto, al estudio del cannabis medicinal y todo el sistema que hay en relación a esto. Así que eso, lo invito, esta charla espero que dure unos 40 minutos, al final viene el tema, si alguien tiene pregunta, así que eso, voy a darle el 100% mío, digamos, para que esta presentación salga lo más entretenida posible, pero les pido que también ustedes estén con su 100%, ojalá, para que puedan entender bien esto, que como sabemos, no lo pasan en la universidad, son temas que hay que aprenderlo, digamos, actualmente por universidad, así que lo invito a eso, están bien atentos. Entonces, para comenzar, más o menos mi conflicto interés, para que sepan que de mi vida, digamos, trabajo en el servicio de medicina interna del Hospital Padre Gustavo, y tengo un cargo de 28 horas, a nivel de formato de turno, soy docente de pre y posgrado de la Universidad del Desarrollo, en la especialidad de medicina interna, soy director médico en NARMA, www.narma.cl es la página, es la plataforma donde convío, digamos, médico especialista en esto, en este tema, en los canabinoides, y poder otorgar productos de calidad, y tengo también mi centro médico Equilibrium, donde doy el ejercicio de la medicina con canabinoides. Por lo menos en la hoja de ruta de la presentación de hoy, vamos a hablar sobre un poquito la historia del cannabis medicinal, un poco sobre la situación actual de los canabinoides en Chile, sobre el sistema endocannabinoide, vamos a hablar sobre los fitocannabinoides, qué evidencia hay al respecto, un marco centrado en la seguridad para el inicio y la utilización de los canabinoides, y un poquito sobre NARMA, sobre cómo se hacen las recetas magistrales, y cómo es la posología de esta nueva herramienta terapéutica que tenemos, que son los canabinoides. Un poquito de historia, vemos que hay documentos y también hallazgos arqueológicos que nos muestran que el cannabis está presente en la humanidad, digamos, hace harto tiempo atrás, hace más de 5.000 años, que ya hay documentación y, como le digo, hay hallazgos arqueológicos que respaldan esto. Como algunas cosas subrayadas que puse, cáñamo en China por tratación de carbono 14, hace más o menos 4.000 años, papiro, ya algunos usos médicos propiamente tal, papiro evers, en Egipto uso obstétrico, ya cosas más bien espirituales, la leyenda que habla de Siddhartha cuando se trabaja en su transformación a Buda, que fue su alimento 100% el cáñamo, digamos, las semillas de cáñamo, después uso medicinal de cannabis ayurvédico, ya cerca de los años 200 a.C., después llegando ya a la época clásica medieval, anestesia, con cannabis en China, aquí como analgésico parenteral en Persia, bueno, así vamos viendo como el transcurso de la humanidad, vemos acá ya los años 1500 como psicoactivo, como antianoréxico, como manejo para el Parkinson, bueno, para la gota, para el cólico, digamos, ahí empieza a aparecer también el tema del dolor, para el manejo del dolor, ya acercándonos a los 1800, luego aquí vemos Christensen, un médico, digamos, en Escocia, habló de la artritis, el parto, el uso del cannabis medicinal para esto, Reynolds, el médico de la reina Victoria, que trataba esta, digamos, con cannabinoide, y ya nos acercamos a los años 1900, un poquito más adelante, donde hubo una época de provisionismo, donde ya se dejó, digamos, de estudiar el papel, el rol del cannabis medicinal, porque la verdad que hubo una época de provisionismo, ya con eso se dejó de hacer estudios, se dejó de tener experiencia en lo que es el cannabis medicinal, pero hasta que aparece este señor, ya en el año más o menos 1960, 1964, donde aísla y sintetiza por primera vez el THC, el tetrahidrocannabinol, uno de los fitocannabinoides de la planta cannabisativa. Con esto, al poder sintetizar el THC y aislarlo, empezó a aparecer donde en el organismo, digamos, iba a hacer su función, y ahí apareció el receptor cannabinoide, ya a través de tecnología, digamos, más actual, pudieron descubrir que los CB1 era donde actuaba el THC. Luego se empiezan a aislar otros cannabinoides endógenos, como la anandamida y el THC, ¿ya? Y así aparecen, digamos, todo lo que llamamos actualmente el sistema endocannabinoide. Aquí tenemos una fotito de lo que sería el receptor, que es un receptor acoplado ya a la proteína G, en la membrana plasmática. Entonces, bueno, ya en la parte científica, luego que se llegó a conocer, digamos, este sistema endocannabinoide, ¿qué está pasando actualmente en Chile con relación al cannabis medicinal? Ya desde el 2015 aproximadamente, los doctores, los médicos ya podemos, también los odontólogos, los veterinarios, podemos recetar, digamos, cannabis medicinal a nuestro paciente. Ya, acá en el decreto 84 ya se habla que la especialidad de farmacéuticas que contengan cannabis, resina de cannabis, extracto y tinturas de cannabis, podrán expenderse al público en farmacias o laboratorio mediante receta médica retenida con control de existencia, ¿ya? O sea, ya quiere decir que, por ejemplo, si indicamos algún cannabinoide con tetrahidro cannabinoide, lo que necesitamos es una receta médica retenida, la misma que uno ocupa, digamos, con la benzodiazepina, ese mismo tipo de receta, ¿ya? Ahora comentarle un poquito sobre el sistema endocannabinoide. Bueno, el sistema endocannabinoide constituye un sistema de señalización, de modulación, de regulación. Uno, creo que se queden con el concepto de que el sistema endocannabinoide es un sistema neuromodulador que actúa a niveles, a distintos niveles del organismo desempeñando un papel modulador, ¿ya? En distintos procesos. ¿De qué se va a componer? Como buen sistema, se compone de varias partes. Se compone de los endocannabinoides, como dijimos, la anandamía y en toda G son los endocannabinoides más conocidos. Los receptores de cannabinoides, acá en este ejemplo tenemos el CB1 y el CB2 a nivel de la membrana plasmática y enzimas tanto de biosíntesis, de transporte y de degradación. Ya cada endocannabinoide tiene su propio sistema, digamos, de degradación, el MEAGL y la FAG, por este lado. ¿Dónde podríamos encontrar nosotros este tipo de receptores? En general, el CB1 en el sistema nervioso, tanto cerebro, médula espinal, digamos, el sistema nervioso periférico, ahí se encuentran los receptores CB1 en mayor cantidad. Ahora, en este esquema podemos ver que también se encuentran en lo verde, en distintos, en otros sistemas también. Y los receptores CB2 más bien se encuentran en el sistema inmune, nódulos linfáticos, en el vaso, ¿ya? Ahora también, como pueden ver, se encuentran también en el colon, en otros lados y en otras partes de nuestro organismo, como en el hígado, páncreas y huesos, se han encontrado ambos tipos de receptores. Ahora, en el cerebro lo importante es, por ejemplo, en los receptores CB1 es el receptor más abundante del cerebro, para que vean la connotación y la importancia que existe el mandocannabinoide. Acá hay un corte, esto ya es algo anatomopatológico, digamos, un corte sagital de cerebro de rata vuelta que muestra la distribución de los receptores. O sea, aquí también, mediante distintas técnicas, se tiñeron los receptores y podemos verlo, ¿ya? Aquí en las distintas estructuras, en el caudado, en el globo palio, digamos, bueno, distinta, hasta en la corteza cerebral, etcétera, en el cerebelo, ¿ya? Así que vemos que se encuentran estos receptores en distintas estructuras de nuestro cerebro. Ahora, por un lado tenemos los receptores, como veíamos en este corte, por otro lado tenemos los cannabinoides. Ahora, de los cannabinoides tenemos los endocannabinoides, que son los sintetizados por nuestro propio organismo, digamos, los endocannabinoides o cannabinoides endógenos, los más conocidos, la anandamía y el DOAG, no les voy a decir ese nombre que es medio complejo. Por otro lado tenemos los fitocannabinoides, que serían los cannabinoides que vienen de la planta y cannabisativas. Entre esos, los más importantes hasta el día de hoy es el cannabidiol o CBD o el tetrahidrocannabinol o THC. Ahora, como salen abajo, hay varios otros, son más de 150 fitocannabinoides actualmente los que se han pesquisado. Probablemente a futuro van a ver más evidencia sobre el uso del otro. En esta presentación nos vamos a dedicar más a lo que es el cannabidiol y tetrahidrocannabinol. Pero no se sorprendan que en los próximos años van apareciendo más, el resto de los cannabinoides van a aumentar su grado de importancia. Por otro lado tenemos también cannabinoides sintéticos, ya lo realizado, lo sintetizado en laboratorio como el tronabinol o la navilonona. Acá tenemos un esquema del doctor Russo, el doctor Russo bueno, hay que, quiero decir que fue profesor mío ahí en el diplomado de endocannabinología que hice. Nos muestran este esquema, intenta hacerlo un poquito más simple, cómo funciona esto del sistema endocannabinoide. Acá tenemos una neurona que sería la neurona presináptica, el espacio sináptico y la neurona postsináptica. En este caso, algún estímulo que podríamos ver acá, hacen algún esquema a nivel inhibitorio por los neuroneumisores tipo GABA o los excitatorios estímulos glutamato, donde habría un estímulo, por ejemplo, en una neurona glutamatérgica, donde habría un estímulo por glutamato. Este estímulo haría, no es cierto, secretar los neurotransmisores, los que se acoplarían a su receptor. Y al estimularse haría liberar nuestro endocannabinoide. Se producirían, ya, en la membrana plasmática, como dijimos, y se secretarían al espacio sináptico y este es el único sistema que hace una retroalimentación negativa. El sistema endocannabinoide, si uno quiere ponerle algún papel, es un papel de regulador, de homeostasis, de equilibrio. Lo que va a hacer entonces es estimular los endocannabinoides, el receptor, por ejemplo, acá el receptor CD1, y con eso haría una inhibición de los canales de calcio, aumentaría el ingreso de potasio a la neurona, y con esto disminuiría, digamos, después de, esto es un esquema más bien simplificado, pero con esto haría disminuir el estímulo, ¿ya? Entonces, y así tanto con estímulo serotoninérgico, dopaminérgico, etc. Así que el sistema endocannabinoide, en el fondo de este esquema, es para mostrarles esta función de homeostasis, de equilibrio que hace nuestro cuerpo. Ahora, los fitocannabinoides, ¿dónde vienen? Como les dije, de la planta cannabisativa, aquí tenemos una foto, aquí hay un acercamiento, donde vemos aquí los tricomas, de donde se producen los canabinoides, los fitocannabinoides. Los tricomas son, hay en distintas plantas, digamos, y en general es un sistema de defensa, ya para el calor, para distintas plagas, etc. Entonces, ahí vemos que ya el sistema, los canabinoides ya tendrían un rol, digamos, en este tema de la seguridad, del equilibrio en los distintos organismos. Acá, más o menos, nos muestra también la cantidad de compuestos que tiene la planta de cannabisativa, que son más de 500, siendo, aquí salen 104, porque es un poquito más antiguo, pero ya se han descubierto más de 140, 150 fitocannabinoides, siendo los más importantes, como les decía en esta presentación, sobre el T-C y el T-C y el T-C. Ahora, sobre las diferencias que tenemos, este rol farmacológico que nos podría dar el canabidiol y el THC, aquí hay un versus, aquí está la molécula de canabidiol, molécula de tetrahidrocannabinol. Primero podemos ver que el canabidiol versus el THC es no intoxicante, ya, o sea, no tiene estos efectos psicoactivos que podríamos decir, más bien, la palabra mejor dicho es psicoactivo, tiene un rol psicoactivo. Vamos a ver que por acá sale antipsicótico, nos ayuda también, hay estudios, digamos, que ayudan en el control de la ansiedad, entonces podríamos decir, tiene un rol a nivel del sistema nervioso, o sea, hace un sentido, digamos, de psicoactividad, pero no esta sensación de intoxicación que se puede producir con el THC en alta dosis. El CBD o canabidiol también es neuroprotector, anticonvulsivante, antioxidante, bueno, con anticonvulsivante no quiero dejarlo pasar, vamos a ver un poquito más adelante sobre la evidencia y la larga evidencia que hay una serie de síndromes como el renozacto, el síndrome de Dravet, la esclerosis tuberosa, que son síndromes, digamos, epilépticos bien catastróficos y que vemos que el canabidiol tiene una muy buena respuesta. También es antiinflamatorio, hay un, en estudios preclínicos ya se está viendo que tiene un rol antitumoral y sin mayor efecto secundario, vamos a ver que hay también, pero no hay mayores efectos secundarios. Mientras que el THC es psicoactivo, es intoxicante, obviamente en alta dosis, es relajante, estimula el apetito, o sea, tiene su rol también, produce somnolencia, es analgésico, es un muy potente analgésico, puede sí producir algunas reacciones adversas como euforia, paranoia o ansiedad. Aquí cómo modularía los fitocanabinoides, el sistema endocanabinoide, los fitocanabinoides. Aquí vemos una neurona presináptica, lo mismo con estímulo GABA, glutamatérgico, donde habría esta liberación de neurotransmisores, se acoplarían, ¿no es cierto?, sus receptores harían liberar los endocanabinoides y los endocanabinoides irían a actuar, ¿no es cierto?, a los receptores CB1, CB2. En este caso, los fitocanabinoides, el tetrahidrocannabinol iría directamente a, ¿no es cierto?, a actuar como agonista del receptor CB1, ¿ya?, y con esto inhibiría los canales de calcio, etc., disminuyendo entonces esta neurotransmisión, este estímulo que tenía el paciente, o en este caso. Así que así actuaría más o menos el THC. Ahora, ¿el CBD cómo actúa? Bueno, el CBD es una molécula bien especial, ya que actúa a nivel de distintos receptores. Vemos acá algún esquema donde es antagonista al receptor CB1, CB2, es agonista, por otro lado, de los receptores 5HT1A, que vemos que son los receptores serotoninérgicos, o sea, ahí ya nos va a separar la antenita que podría ayudar en los trastornos de ánimo, en los trastornos ansiosos. Es un modulador del sistema muy delta del opioide, o sea, también tiene algún rol ahí en, como, vamos a ver, sobre todo como adyuvante en el tema analgésico. Bueno, y actúa a nivel de otros receptores, en los B-PAR, en los TPRB, en las P-glicoproteínas, etc. Entonces decimos generalmente que el cannabidiol es una molécula promiscua, ¿ya? ¿Debido a qué? A que actúa, vemos acá un listado grandote de distintos receptores donde actúa. Y al actuar en estos receptores nos da talidad de neuroprotección, de calmar el dolor, de calmar la ansiedad, como antidepresivos, como antioxidantes, reducción de inflamación, etc. Aquí sale reducción de los procesos angiogénicos, como crecen los tumores, que eso, como les dije un poquito anterior, están en fases como preclínica. Así que el CBD es una molécula promiscua, como podemos llamar, para que le llame la atención y que actúa a nivel de distintos receptores. Ahora, yendo un poquito más a la parte más práctica ahora, ¿cuáles serían las indicaciones, ya? Los cannabinoides, ¿en qué pacientes podemos ocuparlos? ¿Existe suficiente evidencia de las patologías que les voy a nombrar ahora? Tanto para tratar algunos tipos de dolor crónico, por ejemplo, el dolor neuropático, para tratar las náuseas y los vómitos en contexto de quimioterapia, como orexígeno, también para tratar las plasticidades parecientes con esclerosis múltiple, también para tratar algunos tipos de epilepsia infantil, como lo que les nombré hace un ratito. Ahora, otras condiciones también. Una de las preguntas que hicieron antes de que comenzáramos la fibromialgia. Hay varios estudios que demuestran el potencial que tienen los cannabinoides en el manejo de la fibromialgia, ya que nos ayudaría a controlar el dolor, a manejar el insomnio, a mejorar la calidad de vida. También así podría ayudarnos la migraña, en el insomnio, en el intestino irritable. Y como en otras condiciones. Tengo que decir que acá uno de mis profesores también de diplomado, que no nombré tan ruso, habla mucho de una hipótesis sobre que todas estas patologías como la fibromialgia, como el colon irritable, estas patologías que son eventualmente de descarte, que siempre, por ejemplo, en un colon irritable, que vamos a descartar que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, que tenga una enfermedad celíaca, que tenga una intolerancia a la lactosa, que vamos a hacer un diagnóstico diferencial. Que, en el fondo, estas patologías podrían tener como común una deficiencia en el sistema endocannabinoide y que podríamos tratarlo efectivamente con los cannabinoides. Ahora, vamos a comentar un poquito ahora algunos estudios clínicos. Vamos a llegar a ver algunas revisiones sistemáticas también y distintos estudios en distintas fases de los ensayos clínicos. Para comenzar, un poquito algunos estudios preclínicos en relación al dolor y los cannabinoides. Acá, este estudio, como les decía, preclínico, hecho en ratas, donde se evaluó los efectos antinoceptivos de los cannabinoides, ya, por un agonista del receptor. Se ve uno, o sea, un agonista cannabinoide, en el dolor facial y temporomandibular en test hechos con formalina. Ya, a las ratas le indicaban formalina, les producía, finalmente, un dolor, que vemos aquí el pico que hace, digamos, en relación a la introducción de las formalinas. Y vemos, bueno, voy a avanzar un poquito más rápido para alcanzar a ver estas cosas, pero acá vemos cómo se aplana la curva, ya, o sea, con el uso de los cannabinoides vemos que se aplana la curva, o sea, la rata dejaba de presentar las muecas y todo lo que estudian, digamos, en el dolor. Acá, otro estudio de, también, un modelo de dolor neuropático, también en rata, donde vemos la asociación de tetrahidrocannabinol, el THC, junto a un clásico fármaco, digamos, para uso, para el manejo del dolor crónico, como la gabapentina. Y como vemos acá en el gráfico, el azul es la gabapentina, el rojo el THC y el verde el THC más gabapentina. Vemos que, efectivamente, aumenta la analgesia y también, en horas, el uso combinado de la gabapentina con el tetrahidrocannabinol. Y también, que asociarlo, si con solamente el THC podía tener alguna reacción adversa en la coordinación motora, al asociarlo, disminuiría, francamente, estos efectos. Ahora, este otro estudio, también, un modelo neuropático, digamos, inducido por quimioterapia en ratas, también. Vemos cómo el cannabidiol, para lograr su mayor efectividad en cuanto a analgésico, se da en dosis de hasta 20 miligramos por kilo de peso. Si ocupamos el THC, en dosis de hasta 10 miligramos por kilo de peso. Pero gracias a este estudio, que nos demostró, que asociar los cannabinoides, asociar el CBD y el THC, podíamos ver cómo podemos disminuir acá 0,3. Cómo disminuimos, importantemente, la dosis con el uso conjunto de ambos cannabinoides. Ahora, esta es una revisión sistemática. Lo más top, ¿no es cierto?, que tenemos en cuanto a evidencia científica, una revisión sistemática y metanálisis. Bueno, fueron más de 23 mil estudios que fueron excluidos más de 23 mil, 23 mil 700, fueron excluidos 23 mil 200, por distintos métodos, por la calidad, por el tipo de estudio, porque no da las garantías necesarias, digamos, para poder hacer este tipo de trabajo. Finalmente, se quedaron con 79 estudios randomizados, de excelente calidad, digamos, pues esa es la idea. Y de estos 79 estudios, 28 fueron en relación en náuseas y vómitos, 28 en relación al dolor crónico, 14 en espastasidad, en esclerosis múltiple y paraplegia, 4 en VIH, entre otras condiciones. Y, bueno, ahí están más o menos los resultados que nos dio este metanálisis. Y voy a ir dirigidamente al tema, en este caso, del dolor. Hablaba que hay una evidencia de calidad moderada, o sea, una calidad suficiente, digamos, para poder prescribirlo, probablemente de una mejor calidad de evidencia que el paracetamone incluso, a favor del tratamiento con cannabinoides para el manejo del dolor neuropático relacionado al cáncer y espasticidad de vida esclerosis múltiple. Ya, o sea, tenemos una buena evidencia de buena calidad, o sea, de calidad moderada, pero finalmente podríamos decir que es una buena calidad y que sus efectos adversos son reducidos. Y también había una evidencia de baja calidad, pero hay evidencia, digamos, que hay mejorías clínicas en las náuseas y vómitos debido a quimioterapia, el aumento de peso, digamos, como orexígeno en infecciones por VIH. También nos ayudaba al tema de los trastornos del sueño y el síndrome de Turetta. Este fue, este es un trabajo que fue en LLAMA, digamos, en el año 2015. Acá hago un estudio de la Sociedad Canadiense del Dolor, donde aquí solamente para demostrarles que ya están los cannabinoides en sus algoritmos clínicos para el manejo neuropático, para el dolor neuropático. Ya están primero los gapentinoides, los antidepresivos tricíclicos, los niveles de recaptura de la serotonina, segunda línea ya tramadol o analgésico opioide, ya como tercera línea ya le suman los cannabinoides y como cuarta línea ya serían ahí agentes tópicos. En esta otra revista, esto del Clinical Pain, también fue un estudio que nos quería describir en qué condiciones teníamos resultados positivos en estudios, digamos, hechos con cannabinoides y la verdad que en varios tipos de estudios, en dolor no asociado a cáncer, en pacientes con dolor relacionado al cáncer, en pacientes con dolor y fibromialgia, en pacientes con artritis reumatodilla, en pacientes con esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. O sea, hay también, nos muestran este trabajo, que hay evidencia también positiva para el manejo de toda esta patología, digamos, con cannabinoides. Este es el metaanálisis que se hizo, digamos, que se presentó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en octubre del 2015. Finalmente, se logró, digamos, permitir el uso del cannabis medicinal en Chile. Aquí, bueno, el primer estudio, el del YAMA, el que revisamos recién, que mostraba, como les comentaba, esta evidencia de calidad moderada a favor de tratamientos con cannabinoides para el manejo del dolor neuropático relacionado al cáncer y la espasticidad de 10 esclerosis múltiple y que los efectos adversos que son reducidos y en general hay anastenia, problemas de balance, confusión, etcétera. Mientras que aquí hay otro estudio sobre la efectividad de los cannabinoides también en dolor neuropático. Este es un estudio también del 2015 y que mostró que existe evidencia a favor de los cannabinoides en alivio del dolor neuropático bajo riesgo relacionado a su intervención. Luego de estos trabajos, estos metanálisis que se hizo, finalmente, como les comentaba, fue aprobado el uso de cannabinoides y salieron estos artículos, digamos, que nos permiten prescribirlos. Este es un poquito más reciente, pero es un estudio que nos muestra un poquito sobre la eficacia y la seguridad del cannabis medicinal en el tratamiento de dolor tipo ya oncológico, es una revisión con metanálisis y que, obviamente, también nos habla que existe un efecto analgésico para los pacientes con cáncer, pero en este estudio hablaban de un efecto más bien leve, pero que, como les comentaba, pero todo va sumando. En este estudio, sobre la evaluación del CBD, llevaba un efecto de cannabidiol como mejoría de calidad de vida en pacientes con dolor crónico, bueno, aquí vemos distintos índices, distintos tipos de, por ejemplo, uno sobre la calidad del sueño, etcétera, y que también vemos que con el uso de los cannabinoides mejoraba la calidad de vida en todos estos formularios que se le hacían a los pacientes con dolor crónico. Así que nos va demostrando que el sistema endoconinoide está presente en la área implicada en la transmisión, modulación e interpretación de dolor y que la combinación de los cannabinoides con otras familias de fármaco analgésico pueden potenciar efectos antinociceptivos y minimizar los efectos secundarios. Eso un poquito lo que quería comentar sobre el dolor y los cannabinoides. Ahora, aquí voy a ir un poquito más rápido en la epilepsia para ir a una parte más práctica, pero sobre la epilepsia y los cannabinoides, que es donde también hay mucha evidencia, el cannabidiol, que el epidiol ex, el producto farmacológico, fue aprobado por la FDA en el año 2018, aprobado a un paciente de dos años de edad y mayores para el tratamiento de las convulsiones asociadas con el síndrome de Lenox-Gastó, el síndrome de Rabet y pacientes con esclerosis tuberosa. Acá hay estos papers, este es del New England, del 2017, fueron estudios doble ciegos, con placebo, etcétera, a distintas dosis. Esto va a ir un poquito más rápido, pero que nos muestran esto, que efectivamente era dramático la baja de convulsiones de los pacientes con uso de cannabidiol. En general, estos pacientes ocupan, como acá, salen dosis bien altas. No es lo común, vamos a ver en la práctica clínica, uno ocupa, pero para los pacientes con epilepsia refractaria se ocupan dosis más altas, en este caso eran 20 miligramos por kilo. Y ahí aparecen algunos de los síntomas, reacciones adversas o efectos adversos que podían tener con esta dosis alta de cannabidiol, que en general, diarrea y somnolencia, también podían haber los pacientes como los más efectos adversos importantes. Ahora, como les comento, en dosis elevadas. En general, uno ocupa dosis mucho menor en otro tipo de patología. En esto mismo, sobre el efecto del cannabidiol en las convulsiones, en la epilepsia, sobre todo en este síndrome de Lenox-Gastó, también doble ciego, placebo controlado, en distintas dosis y también vemos, bueno, aquí vemos que los grupos eran bastante homogéneos y que lo mismo. Entonces, esto en 20 miligramos de cannabidiol, 10 miligramos de cannabidiol o placebo, vemos el porcentaje importante de reducción de la frecuencia de convulsiones. Los efectos adversos más o menos similar al estudio anterior, esto en el Lancet más o menos similar, también estudios doble ciego, randomizados, o sea, de muy buena calidad y que también el grupo homogéneo y que nos muestra también los mismos resultados, ya que pacientes con cannabidiol, el resultado de reducción de las convulsiones es muy importante. Y no solamente eso, sino que hay, este gráfico nos quiere mostrar cómo también mejora a nivel del cuidador, cómo el cuidador ve al paciente, ya, más o menos reacciones adversas, más o menos similares. En este caso también otro trabajo sobre la esclerosis tuberosa, también trabajo de buena calidad y que muestra tanto placebo, CBD, como también disminuye, no es cierto, la reducción de, esto denomé, la reducción de convulsiones. Y también en esta impresión global del paciente, tanto por el médico, tanto por el cuidador, como ambos encuentran una mejoría clínica, digamos, del paciente al usar el cannabidiol. Ahora, ya teniendo evidencia, digamos, suficiente para poder prescribirlo, la pregunta es, ¿es seguro? ¿es seguro ahora el cannabis, no es cierto? El cannabis medicinal o el cannabis de uso médico, los cannabinoides en este caso? Primero, quería, esta diapo, lo que nos quiere mostrar es uno de los analgésicos más copunes que se ocupan, son los opioides, ¿no es cierto? La morfina, el fentanilo, etcétera. Y vemos que hay muerte, digamos, con el uso de esto. Ya hay, hay, han distinto, aquí nos quiere mostrar distintas olas que han habido en relación a pic de mortalidad con el uso de este tipo de fármacos. Mientras con los cannabinoides hay cero muerte registrada, digamos. O sea, podríamos decir que al menos es un medicamento seguro los cannabinoides. Este es un trabajo canadiense que nos quiere más o menos armar un marco centrado en la seguridad para el inicio y la utilización de los cannabinoides, donde nos invita a seguir algunos pasos para ver si nuestro paciente, digamos, es un candidato a usar cannabinoides. Primero, habría que buscar la búsqueda de precauciones y contraindicaciones, detectar las interacciones medicamentosas. En general, estos son pacientes que tienen patología crónica, que a veces tienen polifarmacia. Entonces, obviamente, tenemos que evaluar que no tenga interacciones medicamentosas con el resto de su fármaco. Considerar la seguridad de la administración, considerar la seguridad del producto. Iniciar con dosis bajas y hacer una estrategia de titulación lenta. Vamos a ver también en cuanto a la titulación siempre es parte lento y titula lento. Manteniendo estable la dosis de los medicamentos concomitantes para ver que efectivamente el cannabinoide es el que está haciendo efecto y establecer la frecuencia del seguimiento. Aquí hay unas tablas que nos quieren ayudar a recordar cuáles son las contraindicaciones formales, digamos, del uso de cannabinoides, sobre todo en este caso el tetrahidrocannabinol, el THC. ¿Cuándo nos damos THC? ¿Cuándo podríamos decir que está contraindicado? En embarazo, en lactancia, en pacientes con enfermedades cardiovasculares inestables, por ejemplo una cardiopatía isquémica o una alteración del ritmo, que no esté en tratamiento, digamos, no sería un paciente candidato a usar cannabinoides. Como también la edad, ya una edad en general uno podría prescribir con más seguridad sobre todo el THC, el tetrahidrocannabinol, en pacientes sobre 25 años ya cuando tienen un sistema nervioso central ya bien desarrollado. Ya podríamos decir que esas son las principales contraindicaciones. Ahora, siempre importante el tema de la interacción de fármacos. Como dijimos, son pacientes que en general tienen una polifarmacia. ¿Qué fármacos estar atentos? En general, los que siempre estamos atentos cuando uno parte, que eran los fármacos antipelépticos, los anticoagulantes, pero hay que estar siempre atentos a todos los medicamentos que está tomando el paciente. Eso es un poquito para recalcar el tema de las contraindicaciones, sobre todo del THC, ¿no es cierto? Dijimos menores de 25 años, embarazo y lactancia, enfermedad cardiovascular inestable. No le había comentado también el tema de la enfermedad psiquiátrica inestable o historia familiar de psicosis o en pacientes que tienen algún trastorno por abuso sustancia. En esos pacientes, ojalá que estén en tratamiento con psiquiatría y que ellos en el fondo nos darían el pase para ocupar caneneos y dinero, ¿ya? Pero en general, en todo ese tipo de patología inestable, es mejor no ocupar el THC. Ahora, sobre el CBD, la verdad que no hay evidencia de eventos adversos graves. Sobre la ruta de administración, en esta presentación yo lo que más les voy a sugerir es el tema del uso oral, ¿ya? A través de aceites. Ahí vamos a ver que en armas provee, digamos, aceite de calidad farmacéutica, ¿ya? Y eso es lo que hay que ver, saber que el producto que le estamos dando a nuestro paciente está libre de contaminantes microbiológicos, químicos, etcétera, ¿ya? O sea, necesitaba un producto de calidad, un producto farmacológico. Entonces, el aceite, ¿ya? Ahora, hay otras vías, está en la vía de vaporización, ¿no es cierto? Y también existen otras vías, por ejemplo, supositorio, por ejemplo, para enfermedades inflamatorias intestinales, óvulos vaginales, por ejemplo, para enfermedades como la endometriosis, ¿ya? Ahora, siguiendo estos pasos que nos invita este trabajo canadiase, el paso 7 sería evaluar la eficacia y el control de los síntomas, evaluar los efectos adversos, ver si hay algún cambio en alguna medicación del paciente y seguir y programar la frecuencia del seguimiento. Ahora, vamos a ver un poquito sobre los efectos secundarios más comunes. Ya les comentaba la somnorensia, hay algunos otros más, esto en general también con el THC, inestabilidad boca seca. Ahora, la verdad que son raros, digamos, ¿ya? Sobre todo en dosis bajas que uno en general ocupa estos fármacos. Aquí un esquema que nos quiere mostrar cuáles son las principales indicaciones aprobadas por presentación. Vemos en esta primera línea lo que serían general canabinoides, principalmente tetrahidrocanabinol. Aquí tenemos el dronabinol y la navilona, que son análogos, que son THC sintéticos, que estarían, estos están aprobados en la FDA, digamos, para el uso de náuseos y vómitos en contexto de quimioterapia. Incluso hay algunos estudios que comparan estos fármacos con ondacentrón, que digamos que es uno de los fármacos que ocupamos frecuentemente, ¿no es cierto?, en la parte hospitalaria. También nos podrían ayudar en pacientes con anorexia, caquexia, en contexto de pacientes con sida o pacientes, por ejemplo, con demencia basada. Por otro lado, tenemos estos medicamentos uno de a uno en la concentración entre THC y CBD, que es el naviximol. En Chile, el que tenemos en farmacia es Sativex, que tiene un alto costo, ya que en general está aprobado para el dolor crónico y la espasticidad por esclerosis múltiple. Por otro lado, tendríamos los productos principalmente con canabidiol, en este caso el Epidiolex, donde en general se ocupa, como les comentaba antes, como antipiléptico, pero el CBD también, como les decía, esta molécula promiscua actúa a nivel de otros receptores que nos podrían dar una ayuda en lo que sería el dolor crónico, como neuroprotector, en trastornos psiquiátricos, como les comentaba, en los temas, por ejemplo, de ansiedad, crisis de pánico, como antiinflamatorio e inmunorregulador. Este es un esquema que le quise poner para, más o menos, cuál es el pensamiento que tengo cuando me enfrento a un paciente que me consulte, digamos, para inicio de canabinoides. Primero, siempre hay que hablar si es una patología crónica. Los canabinoides en general no son primera línea de tratamiento. Tiene que quedar claro que en general los canabinoides son segunda o tercera línea. En general, tener un paciente con una patología crónica, tenemos que evaluar si ocupó o no ocupó la terapia estándar. Si la ocupó, ver si la respuesta fue favorable o no. Si la respuesta, obviamente, fue favorable, hay que mantener el tratamiento estándar, digamos. Ahora, si no es una patología crónica, hay que ir a evaluar la patología aguda, dirigidamente, darle su tratamiento o si requiere algún tipo de irrigación. Ahora, si es que ocupó el paciente la terapia estándar y no tuvo una respuesta favorable, hay que ver si es que está dispuesto a utilizar canabinoides. Y si está dispuesto a utilizar canabinoides, tenemos que evaluar si hay contraindicaciones absolutas, como les comenté antes, el embarazo, la lactancia, la historia familiar de psicosis, enfermedad cardiovascular inestable o este uso problemático de droga. Y si no hay ninguna de esas contraindicaciones, veamos si existe algún tipo de interacción farmacológica con los fármacos que ocupa el paciente, evaluar la vía de administración y luego iniciar con dosis bajas y realizar una titulación lenta. Y, obviamente, programar el seguimiento del paciente. Esto es un trabajo del BMJ que nos quiere ayudar un poco, una guía de práctica clínica para el uso, digamos, de los canabinoides en relación al dolor crónico. Este trabajo nos lleva, nos invita también a comenzar con el general, en pacientes con dolor crónico nos dice, comiencen con canabidiol, ya lo que sería el CBD, comiencen con 10 miligramos o serían 5 miligramos cada 12 horas, vayan titulándolo cada 2-3 días hasta llegar a un máximo de 40 miligramos. Y si esto no responde, añádenle al tratamiento también tetrahidrocanabinol entre 1 a 2,5 miligramos por día, titulándolo más o menos entre 2 a 7 días. Yo, en general, lo titulo cada 5 días hasta un máximo de 40 miligramos por día, ya. Aquí, bueno, en un poquito de mi experiencia podríamos decir que el canabidiol uno podría llegar a dosis un poquito más alta, 50-100 miligramos. Y, por otro lado, el THC ahí lo invitaría a quizás ocupar una dosis un poquito más de seguridad entre 15-20 miligramos por día, ya, para evitar estos efectos intoxicantes que podríamos tener con el tetrahidrocanabinol. No hay que demonizarlo, pero hay que tener cuidado y hacer una titulación, como les comentaba, lenta, progresiva, e ir evaluando cómo evoluciona nuestro paciente. Eso, podemos ver en este mismo trabajo, más o menos habla de las dosis de canabidiol que sucova para la epilepsia, que son entre 5 a 20 miligramos por kilo de peso. Ya, eso es lo que les comentaba antes, que la verdad que en la dosis que les comento, como en 50-100, sería una dosis bastante baja a lo que se utiliza en los pacientes, digamos, con epilepsia refractaria. Ahora, ¿dónde conseguir estos productos? Ya, en general, como les comentaba, si vamos, si ya tenemos un paciente que es candidato al uso de canabinoides, démosle un producto de calidad, un producto que nos dé seguridad, que le dé seguridad tanto al paciente como a nosotros los tratantes. En ese caso, ¿dónde podemos conseguirlo? Bueno, ahí está la asociación entre Enarma, esta plataforma que quiere asegurar el acceso tanto a médicos especializados y productos de grado farmacéutico a los pacientes y que trabaja de codo a codo, digamos, con lo que es RP Pharma y el recetario magistral. En general, estos fármacos se producen, digamos, a través de un recetario magistral. ¿Cuáles son las presentaciones actualmente que tenemos? Ahora, obviamente, uno como recetario magistral puede dar la dosis que uno quiera, pero en general, ¿cuáles son las que se recomiendan? THC-CVD en un ratio 10 a 1, ya, que la presentación es 20 milígramos de THC y 2 milígramos de CBD en una botella de 30 ml. Tenemos el ratio 2 a 1, que es 29. Tenemos el ratio 1 es a 1, 10 milígramos de THC con 10 milígramos de CBD. Tenemos el ratio 1 es a 2, o sea, 9 milígramos de THC por 20 milígramos de CBD. Y también tenemos las preparaciones con 100% CBD, digamos, no 100% la verdad, pero que se acerca, digamos, lo más posible a la mayor cantidad de CBD y, obviamente, sacando el THC fuera, digamos. En estas presentaciones hay 0 milígramos de tetrahidrocanaminol. Ahora, con la receta, ¿qué precauciones tenemos que tener cada vez que hagamos una receta con THC que tenga más de 2 milígramos por ml? Tiene que ser con una receta retenida con control de stock. La misma que ocupamos para peso de acepina. No requiere recetas checking y otro tipo de recetas, sino que una receta, las mismas que ocupamos para peso de acepina. Y si tiene menos de 2 milígramos por ml, se puede ocupar una receta simple. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites superiores que podemos poner en nuestras recetas magistrales? Para el tetrahidrocanaminol, 20 milígramos por ml y el cannabidol, 100 milígramos por ml. ¿Ya? Esto tiene que ser en una solución oral base oleosa y almacenamiento y distribución controlado como estupefaciente. Ahora, las recetas que tienen que tener importantes, esto es algo médico legal, digamos, entonces tenemos que tener una receta bien clara, donde tiene que salir receta magistral, tiene que tener el tetrahidrocanaminol escrito completo, digamos, cuántos milígramos por ml, tanto de tetrahidrocanaminol como de cannabidiol, en una solución oleosa, cantidad suficiente para, por ejemplo, frascos de 30 ml, un frasco y la posología que vamos a ver ahora cómo podríamos titularlo, tomar tantas gotas cada tantas horas, digamos, y la vía de administración por tantos días. Ya tiene que estar bien completa la receta. Acá hay un ejemplo donde podríamos hacer, por ejemplo, esta es una receta de cannabidiol, 100 milígramos por ml y posología tomar 5 gotas cada 12 horas vía oral. Ahora vamos a ver que en general uno va a ir titulando la dosis, en general con tablas, ¿ya? Aquí tenemos la tabla que nos proporciona el Sativex, que les comentaba que este producto que uno puede comprar en la farmacia, que tiene un alto costo. Esto viene de 2,7 milígramos de THC y 2,5 milígramos de cannabidiol por cada PUF, esto es en PUF, que sean vía oral. Y aquí sale más o menos como la titulación de este farmacéutico. Ya se comienza con una pulverización en la noche, el segundo día uno en la noche, después dos en la noche, al cuarto día dos en la noche, después al quinto día ya empieza a haber uno en la mañana, dos en la noche, etc. Ya ahí vamos a ver cómo esta titulación progresiva. Esta es la tabla que en general le entrego yo a mis pacientes o algo similar, por ejemplo, en pacientes que le inicio cannabidiol, más o menos como voy partiendo en las gotas, en la mañana cero gotas, en los primeros tres días, cero gotas a mediodía, una gota en la noche, después una gota en la mañana y una gota en la noche, en los 4, 5, 6 días, una gota en la mañana, dos gotas en la noche, 7, 8, 9, y así voy haciendo un ascenso progresivo hasta que le llegara al control de los síntomas, ya con la menor dosis efectiva, ya, ya, para evitar efecto adverso y obviamente limitar el costo. Entonces, uno, como les comentaba, tiene que hacer un ascenso progresivo de la dosis. Esto es el caso que lo ocupamos en gotas. Si el paciente prefiere, por ejemplo, tomarlo con una, por ejemplo, jeringa de insulina, podríamos darlo también cero 1 ml en la noche, cero 1 ml y después cero 1, bueno, ahí hay que hacer algún tipo de tabla de titulación, obviamente dependiendo del paciente. Acá no hay un recetante de cocina, o sea, en el fondo aquí la idea es hacer la dosificación de acuerdo a nuestro paciente, a sus comorbilidades, obviamente al diagnóstico, etcétera. Ya, más o menos eso, eso, bueno, más o menos 40 minutos, eso es lo que les quería comentar, así que abro la tanda ahí para ver si hay alguna pregunta, por si acaso, bueno, ahí están mis contactos, por si alguien quiere un poquito más de información, o quedo con alguna duda, o no sé, de repente hacerle la pregunta, o quiere más información, francisco arroba narma.cl pueden ubicarme, está en la plataforma de Instagram, arroba narma.cl, y obviamente invitados todos a visitar la página www.narma.cl, donde tenemos información, y obviamente pueden subir su receta de medicamento magistral. Eso, voy a dejar de compartir la pantalla y... Francisco, aquí nos escribió el doctor Eduardo Méndez, ahí al chat, así que el que quiera hacer preguntas las puede ir poniendo al chat y las vamos leyendo, sobre cuánto es el tiempo de vía media, me imagino que del producto, y ahí va relacionado un poco a lo que es el recetario magistral. Bueno, gracias Evo por tu pregunta, mira, en general más o menos 2 a 24 horas, ya, por eso en general es la dosificación que uno ocupa dos veces al día, ya, en general, por ejemplo, el carnavidiol lo ocupamos dos veces al día. Ahora, obviamente, dependiente para qué voy a ocupar el fármaco, por ejemplo, si es para tratar un insomnio y voy a ocupar tetrahidrocanabinol, probablemente voy a darlo solamente en la noche, ya. Ahora, sobre lo que... Felipe, sobre el tema del producto, en general, por ser medicamento bajo recetario magistral, ahí tú me puedes corregir, pero son más o menos 40 días, más o menos que eventualmente dura el frasquito, digamos, de producto. No sé si también ya la pregunta por ahí. Pero eso tiene que ver con el tema de la legislación, digamos, cuánto te dura la receta para ese producto. No es que el producto no dure más de 40 días, digamos. O sea, si el paciente, por la dosificación que se le da, le puede durar dos meses, el producto va a estar en perfectas condiciones, digamos. Es netamente la ley en torno a los preparados magistrales. Aquí también Eduardo pregunta, y en analgesia con pacientes en QT, ¿hay interacciones farmacológicas conocidas? Sí, perfecto. Eso, bueno, es un tema más bien médico. Pancho, no con QT largo, quise decir quimioterapia. Ah, quimioterapia, perdón. Ahí me sale el internista. Y veo yo, sí, leyendo bien, en analgesia en pacientes con quimioterapia. Mira, interacciones conocidas, la verdad que, mira, en general, ¿qué fármaco? Más bien por la epilepsia. Ya hay pacientes, por ejemplo, con epilepsia y que ocupan el clobasam o el ácido valproico. Esos son como los medicamentos que uno siempre tiene que tener en la cabeza sobre las interacciones y que aumenta la vía, la vía media de los fármacos, digamos. Entonces, los pacientes pueden, en general, estar un poquito más sedados, ¿ya? Eso en cuanto a epilepsia. En relación a la quimioterapia, la verdad que no tengo información. No me ha tocado ni curso ni ver mayores interacciones farmacológicas conocidas entre canadinoides y pacientes con quimioterapia. Mira, veo una pregunta acá. Perdón. Veo una pregunta acá. Para iniciar tratamiento, ¿se recomienda iniciar THC-CD uno a uno y luego ir titulando? ¿O esa proporción depende de la patología? Efectivamente, Nicolás, esa titulación va a depender de la patología, ¿ya? Y va a depender de la patología y del paciente. Por ejemplo, si que tengo alguna contraindicación de ocupar tetrahidrocanabinol, obviamente no le vamos a partir tetrahidrocanabinol. En general, un paciente que ya ocupó o que ha ocupado canadino medicinal, quizás con más seguridad uno puede partirle, por ejemplo, una proporción uno a uno de THC-CVD, mientras que pacientes que no han estado expuestos nunca, digamos, al THC, quizás mejor partir, por ejemplo, si ponemos el caso del dolor, podríamos partir con CBD hasta una dosis más o menos de 50 milígramos y si el paciente no ve alguna evolución favorable con esto, ahí agregarle THC en una proporción, por ejemplo, de tres a uno, dos a uno, o partir con dirigidamente la proporción uno a uno y si va teniendo algún tipo de reacción adversa, podríamos ir haciendo el cambio a una relación uno a dos o uno a tres, ¿ya? No sé si me hice entender, pero por otro lado también un paciente, como les comentaba, con dolor crónico, causado canabinoide y bueno, obviamente en el manejo del dolor de las dosis que, de la, tanto titular THC-CVD uno a uno, se ha visto una muy buena respuesta, ¿ya? Así que esa formulación, por ejemplo, esa 10 milígramos THC de 10 milígramos canabidiol es una muy buena alternativa, digamos, para iniciar en los pacientes con dolor crónico. Entonces, más o menos eso, por un lado tenemos los pacientes con dolor crónico, proporción uno a uno, lo más recomendado, pacientes con epilepsia, refractaria, etcétera, más bien 100% canabidiol, y pacientes en general con náusea, vómito, en contexto de quimioterapia, orexígeno, quizás más tirado hacia el THC, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta, no sé si quedó claro. Ahí llegó otra pregunta en el chat, Francisco. Mira, buena pregunta, Edu, como siempre, muy buenas preguntas. Mira, existe incluso, no me quiero cuentear en este minuto con el nombre, pero hubo un fármaco, un fármaco canabinoide que se probó para el manejo de la obesidad, ¿ya? Con muy buenos resultados. Tuvo un problema grande que, muy buenos resultados en relación a la baja de peso, pero aparecieron mayor tasa de suicidio en esos pacientes, ¿ya? Ahí vemos que los canabinoides tienen que ver en el tema, digamos, de las emociones a nivel de la esfera psiquiátrica. Entonces, hay estudios, ya está, se están probando nuevas moléculas. Sabemos que actúa a nivel de los núcleos, digamos, del apetito. Entonces, es un fármaco que se está probando, digamos, para el control, por ejemplo, para el manejo de la obesidad. Pero en este fármaco, que, pucha, lamentablemente, no recuerdo el nombre actualmente, se dejó de utilizar por los eventos adversos que yo haya tenido. Así que, ahora, leyendo mejor la pregunta, también habla que es un fármaco liposoluble. Si es que hay cambio en la farmacocinística de la obesidad, probablemente hay, ¿ya? O sea, el paciente con más grasa probablemente va a interferir. Ahora, el tema es la titulación, ya que hay que partir con dosis baja, ir titulando lento, hasta tener los efectos más positivos del paciente. O sea, como decíamos siempre, la dosis más baja con los mejores resultados que tengamos, digamos. Ahora, aquí Roberto, hola Roberto, pregunta, para solicitar preparación en NARMA, ¿podemos realizar la receta magistral o deben pasar primero por la oración médica? No, acá, todos los doctores en Chile, como les decía, o en todos los veterinarios, podemos recitar el canabinoide. Así que tú, Roberto, puedes recetar el canabinoide, digamos. Ahora, obviamente hay que saber cómo prescribirlo y para eso, digamos, es parte de estas charlas que vamos a empezar a hacer con NARMA para empezar a, primero, que se sume a nuestro arsenal terapéutico, digamos, viendo un poquito de qué se trata, cómo actúa, cuáles son las reacciones adversas, con qué hay que tener cuidado, cómo iniciarlo, cómo titularlo, cómo seguir el seguimiento de los pacientes. Así que, pero pueden ustedes, desde hoy día, digamos, o sea, desde ayer, desde hace rato ya, uno puede indicar canabinoide. Solamente hay que hacer bien la receta, tanto canabidiol o tetrahydrocannabinol con canabidiol. En el fondo hay que hacer bien la receta y la idea que NARMA parece que, en el fondo, uno puede subir el paciente, digamos, uno ve al paciente, le manda la receta, digamos, se va con su receta y el paciente sube la receta NARMA, donde se cotiza y ahí, bueno, ahí pueden explicar mejor la gente de NARMA, pero ahí, en el fondo, se manda a hacer el producto y le llega al paciente producto de calidad y rápido. Felipe, no sé si quieres comentar algo. Sí, con respecto a eso, esa es un poco la función de NARMA. Por un lado, a los pacientes se les da acceso a médicos especialistas. Los mismos médicos que quieren aprender también vamos a estar dando educación continua, tal como dice Francisco, a través de esta charla, vamos a ir haciendo reuniones médicas con otras clínicas especialistas que ya llevan trabajando con canabinoides de ese tiempo, y la idea es que, subiendo la receta, nosotros hacemos todo el proceso interno para que el paciente tenga su producto rápido, digamos, en su casa, o va a depender un poco si en regiones o de forma acá en la región metropolitana, digamos, pero la idea es que nosotros hacemos el trabajo de ayudar al acceso al tratamiento. Perfecto, mira, aquí hay una pregunta. Hola, Felipe, dice, hola, Doc, me diga, claro, que el THC tiene un efecto de rexígeno, bien claro, pero se ve aislado, ¿podría tener un rol sobre este síntoma particular que también tenga un efecto de rexígeno? Mire, los estudios nos hablan como canabinoide como el THC, ¿ya? No te quiero cuentear que el CBD, mira, probablemente el CBD algún rol podría dar en cuanto a que actúa igual, como vieron, esta molécula promiscua que actúa a nivel de distintos receptores. Ahora, en general el CBD más bien nos puede ayudar en la parte de ansiedad, ¿ya? O sea, quizás al revés, quizás nos podría ayudar en pacientes que quizás tienen atracones o pacientes que tienen algún tipo de ansiedad por comer, quizás nos podrían ayudar en ese contexto de más pacientes, más bien como anorexígeno, más como orexígeno. Ahí yo quiero que te quedes que en el THC, en la molécula, digamos, estudiar para esto, como orexígeno. ¿Ya? Ahora, aprovechando esta pregunta, quería, y que hables un poquito de la parte psiquiátrica, hay estudios, por ejemplo, en pacientes en presentación al público, ¿ya? Son unos estudios bien entretenidos que muestran cómo el cannabidiol reduce la, por ejemplo, en este caso de ansiedad, mejora la performance de los disertadores, digamos, en dosis más o menos, hay estudios con dosis altas, en general 300 miligramos de cannabidiol, pero muestra, hay estudios comparados, por ejemplo, incluso cannabidiol versus clonacepam, y muestra mejores resultados, digamos, el cannabidiol, ¿ya? Entonces, por eso el cannabidiol es un fármaco que se está utilizando, digamos, para el tema, para estos trastornos de la esfera psiquiátrica, como trastornos por ansiedad. Eso. Mira, hola Josefa, hola Doc, ¿hay evidencia sobre efectos en lesiones de piel? ¿Cómo sería ese otro? Sí, pues efectivamente, hay evidencia, ya los receptores, se producen endocanabinoides, ya, en folículos pilosos, en glándulas sebáceas, o sea, el sistema endocanabinoide está hasta en nuestra piel también, ¿ya? Así que efectivamente, si uno aumenta o disminuye el tono del sistema endocanabinoide, influye en patologías como las que nombres tú, en rosácea, en acné, en, bueno, en psoriasis, en distintos otros tipos de patologías, ¿ya? Ahora va a depender si aumento o bajo el tono, ¿ya? Eso es para una charla un poquito ya más específica, pero efectivamente el sistema endocanabinoide tiene un rol en la piel, ¿ya? Está en la piel, así que lo podemos, puede ser un target, digamos, farmacológico para distintas patologías. No es que yo sea que trabaje en arma, o sea, trabajo en arma, pero es lo único que me sirve para la psoriasis, o sea, me encanta, me he hecho el 30-0 ese y funciona pero perfecto, y mi papá, que también es grande, también lo usa y le viene súper bien, solo para comentar eso. Esta es la parte de testimonio de pacientes, le teníamos preparada la sorpresa. Ya que vino la pregunta. Perfecto, 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 pues eso, uno de repente se enriquece, de repente, bueno, hubo un profesor que decía, hay que escuchar a los pacientes, ¿ya? También los pacientes obviamente tienen un rol importante, digamos, en sus tratamientos, ¿ya? Y también producir el tema de la adherencia. Así que gracias, Sebastián, por tu comentario. Bueno, yo creo que en honor a la hora, no sé si lo dejamos hasta acá. Felipe, no sé si quieres cerrar con algo. Sí, no, pues darle las gracias a todos los que participaron. Nosotros les vamos a hacer llegar una guía médica también que preparó el doctor Francisco Núrraga, unas tablas de posología, también tenemos como el formato para la toma de decisión, cuándo aplicar el tratamiento, y ahí vamos a estar durante todo el tiempo desarrollando material informativo, es parte fundamental de lo que es NARMA, poder llegar a doctores, mostrarles esta alternativa terapéutica, que tengan tranquilidad y seguridad de que estamos trabajando con productos de primera línea, digamos, y ojalá tenerlo en más charlas que vamos a ir programando con el doctor más adelante, y casos clínicos para escuchar también la versión de los pacientes, de doctores que estén también viendo casos especiales y poder un poco enriquecer la conversación en torno a los canabinoides y darle seguridad, digamos, a todo lo que es pacientes y doctores. Así que agradecidos por la participación y esperen que vamos a estar llegando a ustedes con material informativo importante. Quería comentar que esta charla va a quedar grabada, por si acaso quieren verla de nuevo, que hay alguna duda, o pasárselo, digamos, a los colegas, amigos, etc., familias, va a quedar en el canal de YouTube, NARMA Chile. Y también aprovechar de agradecer, agradecerles por estar acá, digamos, ojalá que les haya servido algo la charla, obviamente los canabinoides están en evolución, ya todos los días están saliendo papers de nuevo, cada vez vamos teniendo más información y vamos a tener más fundamento. Ahora, el cannabis medicinal llegó para quedarse, entonces yo creo que uno no se puede hacer el loco, digamos, y hay que tomar rienda al asunto, los pacientes van a preguntar sobre esta alternativa, y más que alternativa, este complemento, ya creo que se cree también ese concepto de que el cannabis medicinal, los canabinoides, nos pueden ayudar como un tratamiento coadyuvante, no es necesario sacarles fármacos, sino que también nos puede ayudar, digamos, a retirar, por ejemplo, en el caso de pacientes usados de opioides crónicos, nos pueden ayudar a reducir las dosis, incluso sacar el opioide, pero también como concepto que hace que, como el complemento, ya, complemento a la medicina tradicional que hacemos, y que tengamos ya esta nueva arsenal terapéutico, los pacientes, la verdad que lo agradecen, ya la experiencia que he tenido atendiendo pacientes con canabinoides de uso médico, la verdad que he tenido una muy buena experiencia, los pacientes quedan muy agradecidos y les ayuda en mejorar su calidad de vida, así que invitado a empezar también ustedes a hacerse su propia experiencia, eso, muchas gracias, buena noche a todos, y estamos en contacto.